Muy buenas queridos amigos, aquí estoy con un nuevo juego que quiero traer para el canal La verdad es que tenía ganas de traer un juego de este tipo Como habéis visto en el título del vídeo, se trata del Call of Duty Black Ops 3 Y he decidido traer el modo historia, es decir, las campañas que trae este juego El modo de un jugador ¿Y por qué es plural? ¿Por qué traes ese modo? Pues básicamente por varias razones Una de ellas es que veo que todo el mundo sube online Todo el mundo sube que si zombies, batallas online, que si cojolas, no sé qué leches Cosas muy extrañas Segunda de todas es porque no soy muy asido a jugar a juegos shooter Como veis en el canal, he jugado a alguno y bueno, no se me da tampoco muy muy mal Pero subiría contenido de poca calidad porque quedaría casi siempre en puestos muy bajitos Y otra razón de ellas es que llevo sin jugar a Call of Duty muchísimos años Y cuando digo muchos años, son muchos años De hecho, aquí tengo el último juego de Call of Duty que jugué Que es este de aquí, el Call of Duty 4 O sea, Modern Warfare El Modern Warfare 1, con este juego empezó toda la era ahora de tecnología y historias raras de Call of Duty Antes eran guerras normales de toda la vida con sus rifles, su arma y guerras mundiales antiguas Con este juego empezó todo Así que este fue el último Call of Duty que jugué Así que fíjate la maña que tengo que tener con Call of Duty Así que nada, vamos a empezar con la primera campaña Me gustaría traer todos los días, cada día una misión Hasta que acabe, creo que son 10 o 11, así que 10 o 11 días que estaremos con misiones en el canal Y nada, espero que os guste, así que comenzamos ¡Primera misión! ¡Vamos! Vamos a comenzar misión, vamos a ver qué tenemos que hacer Equipo Black Cops de Willowbrard Rescatar al primer ministro egipcio Cautivo en Etiopía Vale, tenemos que... Estamos en Etiopía y tenemos que rescatar a un ministro Vamos a ver ahora la intro A ver qué pasa en esta misión Torre, necesito el tráfico desviando en la pista 1-9 Recibido, desviando el tráfico a la pista 1-1 Estamos en una sala de... Carguero 4-0-1-9, hay un pequeño incendio en la pista 1-9 Cambie de rumbo y aterrice en la pista 1-1, por favor, confirme Una sala de control, parece Vale, parece que no es nuestra, que vale, la hemos asaltado Así que estamos aquí para hacer alguna cosa rara Un cañón Ahí, ahí, recarga Vale, vamos a disparar al carguero, por lo que veo Soy aliado Soy aliado Aquí parece estar todo bien Pues todo antes Puede que el fallo sea suyo Dispare ahora ¡Pum! Vale, ahí se ve el avión Como... ¡Pum! Hasta luego Vale Oh, 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 oh Vale, vale, creo que... Lo salió Se caen todos los cascos del avión encima Cuidado la que hemos liado Y vale, creo que comenzamos misión A ver qué tal se nos da Vamos a flogar Vale, esto... O sea, Dios, Dios Bueno, si ves que fallo mucho No lo tengáis en cuenta Porque ya lo he dicho Que yo he sido para un siglo Vale, tenemos un pequeño tutorial Supongo, la primera misión Vale, aquí hay... Mira, aquí tenemos unos tradicionables Vale, vale A ver que me hago un poco a los controles Que me lio bastante Bueno, bueno Cuidado aquí Nosotros investigan el accidente Podremos pasar inadvertidos Ok Sí, siempre que nadie nos dirija la palabra Pues no abra la boca Pues eso mismo Vamos Abre, que quiero acción La estación de seguridad está en los túneles Vale, está agachado Una vez allí Localizaremos la posición exacta del ministro Armas y cabeza abajo Ok Con calma hasta que lo tengamos De acuerdo Capitán o lo que seas Voy detrás ¡Buah! Madre mía la que se ha liado aquí Madre mía, madre mía La que se ha liado ¡Ey! Cuidado Vale Sí, sí, aquí Está la gente ardiendo Mira la viola Madre mía Vale, tenemos que meternos aquí Se supone en el túnel este Para buscar al minister Vale Tenemos a un guardia ahí Tenemos que pasar Es tuyo, todo tuyo ¡Fasca! ¡Hala! Una caricia en el hombro Y dormido Nada más que le dejo el cuchillo Clamado y todo Vamos a ver Aquí no hay nada para coger Vamos a entrar a buscar Todos los relacionables Que ya sabe Me gusta mucho buscar cosas Monear y estar Encontrar todo A ver, a ver Vale, no reconoce nadie Van todos con boina Menos nosotros Y no reconoce nadie Eso sí, el El disfraz este El uniforme es el mismo Míralos Ahí tienen prisiones Tienen de todo ahí, tío ¿Dónde estás? Vamos Vamos avanzando Ahora tenemos que infiltrarnos Primero Bueno, poca infiltración Tenemos, nada más que avanzar Y ya está Vamos viendo el túnel guapo Que tienen Ahí todos los soldaditos Y tú Bueno Perfecto Ahí tenemos Una sala Vamos, corre Preparados Vamos Bajo la pistola Vale Ya solo carga él A mí no me deja nada Pues nada Vamos a dejar el rifle Aquí tenemos la sala de control De cámaras Ey, ¿qué es esto? Más coleccionables Perfecto Cuanto más coleccionables Mejor Vale Control de cámara Pues nada Tenemos que buscar al ministro Creo que por las cámaras Ahí tenemos Aquí no está Un espacio cambiado Vale Tenemos una sala Escaneando el paquete De interrogatorios Tampoco Uh, ahí tenemos Puede ser Vale Por lo visto Han cogido a más gente Oh Qué palazo la ha dado La NRC Es famosa por su Una tubería Fas Oh, qué dolor Están torturando a la gente Aquí No sé si es leche, agua O lejía O qué es eso Toma Toma Qué puñicazo Madre mía Qué dolor Entendido Compruebe la próxima señal Vale, seguimos Vamos a dejarlos aquí Para que los torturen Tenemos otras órdenes Otro colgado Este, ¿qué le van a hacer a este? Por Dios No hay datos Qué dolor Qué dolor Madre mía Cada uno le está haciendo una cosa Ahí está Vale, encima este es el ministro Así que estupendo Le tire encima Madre mía Lo están trasladando Vale Tenemos que averiguar Toma Por Dios Qué leches Vale, pues Supongo que va a ir aquí Y seguramente el siguiente sitio Será la sala de esta Evidentemente Vale, pues le van a llevar aquí Tenemos que ir a por él Así que vamos Vamos Bingo Confirmado Vámonos Avanzamos A pegar tiros Creo que Lo que tenemos que hacer Vamos, Henry Jimmy Vamos, Jimmy Venga Vamos Abre la puerta Perfecto Vale, comenzamos Chicha, ¿o no? Vale, sí Tiquitiquiti Cuidado Vale, vale, vale Uy, bueno, bueno Vale, vale Bien, bien No va mal No va mal la cosa Bien A ver si me acuerdo de apuntar Y eso Oh, granada Me cago en todo Cuidado con eso Vale, espero no Manquear mucho Pero bueno, ya Lo he dicho antes Varias veces No me quiero excusar Pero es que es la verdad Y soy un poco malo Bastante En este tipo de juegos Así que vamos a intentar Hacer lo mejor posible Y bueno Según avance el juego Pues ir mejorando Evidentemente Eh, eh, quieto Quieto, quieto Vale, vale, vale Vamos bien Ahí tenemos a una cabecita A tomar por saco Eh, eh, eh Cuidado Perfecto Otra Eh Vale, tenemos granadas Uf, que leche me ha dado ese Vamos, bien, vamos Bien, flogar ¿Dónde están? Tú por arriba Vale, yo sigo por aquí Cuidado, cuidado Oh Escondámonos Vale, hay que cubrirse bastante No hay que ir a lo loco Porque yo soy muy de ir a lo loco Estoy muy loco yo en estos juegos En estos shooters Mirad que este Ah, es amigo Vale, mira Esto se va Esto se va a quedar a gusto Por lo que decía Si se me va aquí A tomar por culo Fíjate Si estoy en multijugador Lo que duro Pues eso Eso y menos Ah, toma por saco Ahí está Vamos a explotar todo eso Has tirado una nanita ahí ¡Ja! A ver si cae ¿Hay un tío ahí? No, pum Perfecto Vale, una mala cosa Vamos a subir Que no Me equivoco Siempre con el control Recadamos Aquí no hay nadie Vamos Para allá Irrumpe Vale, pues tenemos que irrumpir ahí ¡Ey! Ahora se le da ahí un coleccionable también Vale, vamos a abrir Tú me que ponen el ojo Vale, ponemos ahí un ¿Qué es eso? Ah, joder ¿Qué inventos se hagan? Me cago en todo Estas cosas tan nuevas A mí Vale, estamos en la sala de interrogatorios Vamos a coger esto primero ¿Cómo lo dejo? Ajá Ajá Vale, vamos a cargarnos a estos Vamos ¡Papapapapapapapapapapapa! A toda por culo ¡Papapapapapa! ¡Fuera! ¡Estupendo! Vamos Ministros Haga lo que digo Y sobrevivirá Pala ¿Y qué hay del Teniente Calil y el resto? Le den Lo siento No hay tiempo ¡Vámonos! Calil fue un héroe en el alzamiento de El Cairo ¿Sabes que es un activo muy valioso para su propaganda? ¿Querrán dar ejemplo con él? ¡J명! Vale Vale Bueno, tenemos que sacar al Teniente Calil Canil, ¿no? ¿Kailil? O algo así Estar aquí Vale, pues sí, está ahí, perfecto Vamos a abrir ¿Quién abre? Yo Estás ahí Teniente Está ahí, vale, este era el que vimos por la cámara Ok Parece estupendo Vale, por aquí no hay nada A ver, déjame pasar Vale Un momento Ok Madre mía, ok Vale, empieza ya la chicha, creo Ya viene la gente, es una alarma Así que nos va a tocar encendernos aquí Con uñas y dientes Eso es Más uno Pues Se va aún más ¿Qué vamos a hacer? Vale, vale ¿Esto qué es? Pistola No me gusta ¡Vamos! ¡Abre! Vale, vámonos Ostras, ostras, ostras Fíjense, sí, 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 sí Vale, vale, vale ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Buf! La granada esa Vale, vale Hay súper soldados Hay soldados normales Y también súper soldados Por lo que he visto A ver, este es mi cuerpo Déjame Hendrik Déjame un cuerpo a mí, hombre ¿Eso explota o no? Pa, 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 bien, 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 flogar A ver, ¿eso explota? Tampoco A ver Mira, hay una cabeza No, era un casco solo Ahora sí, hay cabeza Aquí viene gente por todos lados A ver Aquí me picaba Ahí está Pa, 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 va, bien, bien, vamos Vamos a ver si A ver, a ver Vale, tenemos que seguir por allí Aquí hay un montón de gente, tú No sé si tengo que seguir disparando O correr Madre mía, madre mía Lo que hay Esto es más de un montón Mega bien ¿Dónde? Vale, vale, vale Cuidado con ese estocho Es estocho Vale, hay que tener cuidado aquí con estos Bien Voy, voy ¡No, no, no! Cuidado Vamos a subir por aquí Vale, nada, mal Esto, cuidado Esta zona Vale, cubierto Que hay una Vale, bueno, me he cargado a todos Vamos corriendo Vamos chicos Vamos Vamos Venga, ya estamos en el asesor Desplogar bien, no va para la cosa A ver Tu, 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 tu Tenemos que subir, vámonos Vamos, Khalil Estamos a salvo Hemos salido de aquí Oh Vamos a ir por arriba ¿Qué dices? ¡Oh! Emboscada, vale ¿Qué hacemos? Nos matarán si no lo hacemos Adios Papapapapapapapa Oh, invisible Madre mía ¿Qué es esto? ¿Eso tiene sentado tranquilamente? Vale, debe ser Amigos nuestros Con nanotrajes de la hostia A ver, Tyler A mí también Hombre, está Sigue con Rachel Con un cachotraje del copón Mira, tiene un brazo ¡Hala! Tiene brazos mecánicos O algo así A ver Tiene brazos biónicos No tiene gracia O algo extraño Qué fuerte ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas ¿Es un robot? Vamos 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 a coger munición Aquí Perfecto Vale, estamos petados Bueno, aquí ha venido más guapos Ahora tenemos que ir Por aquí ¡Vamos! Corremos Vámonos Vaya al siguiente hangar Vamos, vamos, vamos Para arriba, para arriba Cuidado Perfecto Ahí va, ahí va, ahí va Vale, vale Aquí un montón de... Toma, toma Ahí va, ahí va Se me naguea Pa, 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 pa Vale, bien Vamos por arriba Aquí estamos bien ¿Qué es eso? Mosquitos Mosquitos asesinos Vale Y estas cosas se me escapan ya de las manos Estas cosas nuevas Que locura, por Dios Mosquitos asesinos Que dan por saco Nanomosquitos Serán, claro Vale, aquí tenemos más Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¿Dónde más? Aquí Vale, flogar ¿Vamos por arriba? ¿Podemos ir por arriba? Sí, estupendo Vale Vamos a tirarnos Oh, 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 oh 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 Nuestras armas no harán nada a ese blindado ¿Qué dices? Tenemos que derribar ese VTOL Apunte a los visiles Aquí Pasamos a co Uh Madre mía, madre mía Que me he liado Cuidado, cuidado Me la como, me la como Me la como Están Reventando por todos lados Agacha, flogar Vale Tranquilo Recupera vida Recupera, recupera, recupera Uh, tenemos ahí uno A ver A ver si se va Uh, vale Justo va y me rebota Vale, matamos Creo que ahí había otro Vale, vamos Vamos bien A ver esto Uh, no le he dado Vale, muy bien Ahí abajo ni nadie Aquí, cuidado Vamos a ir por arriba Vale, bien, 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 bien A ver A ese muerto Cuidado que viene gente Ta, 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 ta Vale No va mal, no va mal No va mal Vamos a coger munición Bien, bien Vale, cuidado con ese Bien Pero bueno Cuánto ya tiene esta gente Vale Pero bueno Si no ha muerto todavía No lo puedo creer Tranquilo, tranquilo Tranquilo No creo que voy a morir, eh A ver si somos capaces De pasar una misión Sin morir Vale Aquí muchos Vale, bien, bien Bien, flogar, bien Música más equímpica, por Dios No, que he hecho He quedado sin querer a A la No se ha quedado A la F o a la G Como tienen mil botones esto ¿Quién me dispara ahora? Se está aquí haciendo planking Durmiendo Vale, Henry ¿Qué nos queda? ¿Queda alguien? Tiene que quedar alguien Porque si no ¿Quién está disparando? ¿Y dónde estamos disparando? Vamos a flogar ¿Este tío? No Pero ¿qué falta? No lo puedo creer No encuentro, tío A ver, ¿qué falta? ¿Ahora sí? Vamos ¿Se ha quedado esto pillado? Oh my god ¿Pero dónde tenemos que ir? Tío, en serio Si hay nadie más ya ¿Aquí dentro está o qué? ¿Pero quién está ahí? No sé qué de atrás, ¿vale? Vale Ahora sí Vale, se había quedado pilladísimo No sé qué ha pasado Pero Ya funciona Así que Muy bien Vale Se me queda Se me queda Perfecto Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Vale, vale Aquí un montón Vámonos Vamos al puente La extracción está al otro lado del puente Aquí hay mucha gente Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ser bastante concentrado Como podéis ver a veces Porque estoy aquí mirando Entre huecos Como está súper oscuro A ver ¿Dónde están los bicharracos? Matar Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado, Flogar Cuidado que la llevamos ahora Vale, vale Que aquí hay Cuidado Cuidado, cuidado Que los tenemos ahí Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Los queda aquí Vale, vale Destruye Esto Vamos Tiramos granada Ahí, ahí, ahí A ver si explota alguno ¿No? Vale, vale Uno menos Vamos a por el siguiente Este A tomar por culo Fuera Tomar por culo Segundo Vámonos Mierda Mierda, mierda, mierda Cuidado, cuidado Madre mía, madre mía Estoy pocho, pocho, eh Vámonos Flogar Corre 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 que no llegas Corre que te matan Vale, perfecto Uf Jura Abre Bien Ay, madre mía Tranquilos Bueno No hay tranquilidad que haga Volga, vamos a ver si hay aquí algún objeto Así por casualidad Vale, no parece que nada Uf, que estrés Ahora sí que sí Y ahora como Muy bien Vale, tenemos visión nocturna Uf 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 A tomar por saco Oh, 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 oh Uf, uf A tomar por saco aquí A reventarlos Zasca, zasca Taca, tal Este no se le ha dado Yo creo que sí, ¿no? Aproveche su ventaja Mira, están muertos todos Desactivando señal táctica Estupendo Madre mía, que cosa más movidota Vamos flogar Estamos viendo aquí cosas nuevas que no he visto en mi vida Vamos, seguimos Y ahora Oh Nos tienen inmovilizados ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Amigos Ah, vale, vale Si es tuyo Oh, no, 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 no Que era el suyo, que no Madre mía, madre mía La acaba de tirar Y ahí es el avión Hasta luego Vale, pues nada Seguimos Madre mía Que misiones más largas Por Dios Yo la que más corta, eh Pero son largas, largas, eh Vale, vale Fallo más Uf A ver Vale No, no, no Eso nunca sé cómo se hace Vale, como lo sabía Me están tirando granas por todos lados Y sé que se puede volver Pero es que no sé cómo Porque la voy a liar Este y un tío ahí También ¡No! ¡Uf! Madre mía Me he salvado ese misil De milagritos Vale, vamos a coger aquí Coge Bien, 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 bien A ver qué más he encontrado por aquí Uf Tranquilidad Vale, perfecto ¿Han oído eso? Te imagina cosas, Maretti Su ansiedad le ha infectado los oídos Algo suena, tío Eh Váyase a la mierda Esas luces rojas Yo también lo oigo Escuchen Oh, 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 oh Robots Oh, oh Vamos a escutar eso Dios, 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 Dios vale 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 pero bueno pero bueno pero bueno no puedo vámonos vámonos cierra cierra la madre que le parió con robots y todo madre mía como se pone los Call of Duty estos vale perfecto vamos a ver si hay algo por aquí van nada por aquí vale tenemos los coches no me diga nos va a tocar misión de coches vamos ok muy bien vámonos vamos Hendrik vamos a recargar vamos a subir supongo me toca la torreta vamos a ir a pegar tiros con el camión este de la muerte a ver que tal vale vamos a apuntar a tomar por culo vamos esto es la guerra vale vale que guapo que guapo que guapo aquí a dejarme el dedo en el gatillo a explotar todo hay que tener cuidado con nuestro propio camión vale estoy estoy ardiendo de hecho así que vamos a tener cuidado con no explotar todo dios 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 muere muere me cago en todo vale a ver si que no veo nada estoy vale vale acabo de recuperar vida creo estaba bastante pocho vale ya estoy bien ya estoy bien vale vamos a disparar por ahí bien vamos bien flogar vale fuera a tomar por saco ahí esta otro muerto vamos vamos oh 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 que ha pasado no me digas ostras 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 lo que hay enfrente arráncalo ya por dios trata de arrancarlo trata de arrancarlo madre mia la que hay aqui vamos 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 cuidado que le adios los tengo aqui enfrente parece animatronicos aqui dios la que viene arranca ya vale vamos 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 yo otro por delante a tomar por saco vamonos vamonos yo la que hay aqui liao madre mia la que liao madre 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 cuidao 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 ya 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 esta a tomar por saco otro menos cuidao vamos torre fuera fuera vale creo que acaban de rescatar a todos los que había ahi esta a todos los reines vamo 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 vaya ostras una cosa que me acabo de dar con el coche vale donde estamos bien coge el arma flogar esta solo nuestro vehiculo primera pasada de capsula de extracción en camino vamoos cápsula soltada espacio aéreo de extracción vámonos para alla corriendo echando leches vamos flogar vámonos me da igual tengo que defender esto no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer hay que disparar como locos pero por donde vienen hay por todos lados vámonos te tengo que defender me van a matar vámonos contengalos situemos al ministro a quien pero a quien hay que hay que contener aqui hay mucha gente ya 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 a tomar por culo venga vamos cuidado aqui vale 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 bien 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 oh cuidado que tiro me ha dado vale 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 uff este es complicado eh vale 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 ¿Qué ha pasado? Oh, me ha castigado Dios Oh Oh, Dios Creo que de esa nos la vimos, eh Bueno, se acaban de ca... Bueno, no puedo creer Sí, perfecto Bueno, creo que se ha acabado La misión tiene toda la pinta Vale, perfecto Aquí está todo Tenemos las recompensas Misión cumplida Black Ops Se da ratadecto, ratadecto, tatataro Muchas cositas que tenemos Mil puntos, pum, pum, pum No sé si hemos conseguido todas O hay que ir consiguiéndolas A ver No se puede ver No, no se puede ver Así Erra, tatataro Vale, aquí tenemos Todas las cosas que tenemos No sé si tenemos todas estas Más a la sombra Ganar lo completado 250 Tacatá, tacatá, tacatá Vale, cosas bastantes No sé para qué valdrán Pero bueno Hemos acabado la primera misión Ha estado bastante bien Vaya final epiquísimo Que tenemos Yo creo que nos vamos a convertir En un cyborg De esos súper raros Ahí con dos brazos mecánicos Porque nos han arrancado los brazos Nos han partido una pierna Nos han liado paradísima Así que nada Poco más que comentaros Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Dejarme, no sé Comentarios sobre qué os ha parecido Esta primera misión Que ha sido brutalísima Y nada Nos vemos mañana Creo en el próximo episodio Claro En el próximo nivel de la campaña Así que Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Mario!